Hola, muy buenos días. Aquí estamos con ustedes en Telemedievo, un informativo sobre la actualidad de la Edad Media. Estamos en el más riguroso directo. Les traemos noticias de gran trascendencia histórica. Les dejamos con la primera noticia que nos llega desde Guadalete. Hola Carlos, buenos días. Vamos a conectar con nuestra reportera Ana, que tiene cosas que contarnos desde Cali. Ana, ¿qué tal va la cosa por ahí? Sí, buenas tardes Carlos. Las cosas por aquí están un poco desentregadas. Ahora, un ejército musulmán, compuesto por árabes y bereberes, están cruzando el estrecho de Gibraltar para luchar contra el ejército visigodo del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Al parecer, el reino visigodo está siendo derrotado muy fácilmente y con muy poca resistencia. Viéndose esta situación, los conquistadores están ofreciendo amplias ventajas si capitulan y no les exigen convertirse al islam. Pero, para aclarar, vamos a hablar con el rey Rodrigo. Buenas tardes. Aquí estamos con el rey Rodrigo, quien nos va a explicar la situación por la que el ejército visigodo está pasando. Dígame rey, ¿cree usted que el ejército musulmán pueda conquistar la península América? Bueno, hola, buenas tardes. Y voy a ser honesto con la pregunta que me acabo de hacer. Que la verdad es que estamos muy débiles. Y los conflictos interiores y lo que está sucediendo me están derrotando. Pero ellos tienen mucha fuerza y puede que logren derrotando, la verdad. Y hay algo que les estén ofreciendo, un prato, por ejemplo. Sí, nos están ofreciendo amplias ventajas, pero solo si capitulamos. Tampoco nos exigen convertirnos en islam. Muchas gracias, rey Rodrigo. Y mucha suerte en la batalla. Ahora volvemos con la conexión de Telemedia. Gracias. Adiós. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Seguimos en el sur, pero de Cádiz nos desplazamos al este, a las playas de Almuñécar, donde se encuentra nuestra compañera Daniela. Y pide paso porque, al parecer, se están acercando unos cayucos inmigrantes. Cuéntanos todo lo que sepas. Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos en la soledad media de Almuñécar, donde vemos cómo están llegando inmigrantes ilegales al Ándalos. Parece ser una persona adinerada, ya que viene acompañada de sus sirvientes. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Bueno, soy Obdermán I, un príncipe omeya. Pero la dinastía omeya no se sitúa en Damasco. Efectivamente, vengo de allí. Los abasíes, nuestros enemigos, han masacrado a mi familia. Yo, por suerte, he huido. Ahora mismo los abasíes se están haciendo con el poder. ¿Y qué hace usted en Al-Ándalos? Bueno, mi plan es proclamarme en ir y convertir a este emirato en independiente. ¿Y por qué querría obstre cambiar este emirato independiente? Bueno, la respuesta es obvia. Si los abasíes están con el control de la dinastía de Damasco, los emiratos ahora son dependientes de los abasíes. Y eso no lo permitiré jamás en mi emirato. ¿Entonces guarda rincón a los abasíes? Pues claro, masacraron a mi familia. Y se hicieron con todo el poder. Puede que ahora la mayoría de los emiratos dependan de ellos, pero yo no lo haré jamás. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Que tenga una buena tarde. Igualmente, adiós. Esto ha sido todo desde Almuñecar. Veremos cómo cambian las cosas para Berraman primero. Muchas gracias, Daniela. Manténse informados. Bueno, ahora nos ponemos más serios, porque hay una amenaza sanitaria en Al-Ándalos. Y es que en Sevilla se está empezando a vivir una tragedia. Se están dando los casos de los primeros fallecidos por una epidemia llegada a Oriente, a la que llaman La Peste Negra. Diego, ¿cómo están los ánimos por Sevilla? Parece que no muy bien. Pues no muy bien, María. Nos encontramos en una situación bastante mala aquí en Sevilla, ya que la gente está empezando a morir de una manera rápida. Nos encontramos con una de las afectadas, Fatema. Buenos días, ¿cómo estás? La verdad es que muy mal, porque mi marido acaba de morir de esta terrible epidemia y no sé qué hacer. Tengo mucha familia que alimentar. No te preocupes, todo se va a mejorar. Me has contado antes que vienes aquí a la iglesia a rezar, ¿verdad? Sí, pero... Me estoy empezando a encontrar... ¡Oh, Dios mío! ¡Cortad la conexión! Disculpen las molestias, parece que ha habido un problema técnico con la conexión. Después intentaremos volver a conectar con nuestro compañero Diego en Sevilla. Ahora cambiamos de tema. Vamos con el parte bélico. Como saben, una guerra sangrienta y larga que a este ritmo parece que va a durar cien años está enfrentando a los ingleses y franceses. Nuestra reportera de guerra, Marta, tiene novedades desde Orleans. Desde donde nos llegan noticias que los franceses han recuperado la ciudad liberados por una moncella. ¿Es cierto, Marta? Buenas tardes, Carlos. Aquí está la protagonista, Juana de Arco, para contarnos lo que ha pasado hoy en Orleans. Los franceses están muy contentos porque han recuperado la ciudad. Tenemos suerte de tener a esta chica que nos contará cómo ha vivido todo lo ocurrido. Buenas tardes, Juana. Soy Marta y estamos retransmitiendo en directo para Telemediever. ¿Nos contarías algo de lo ocurrido? Buenas tardes, Marta. Aquí estoy encantada de contaros lo que queráis. ¿Cómo te has metido en esta guerra, Juana? Yo tenía 13 años la primera vez que escuché la voz de Dios. Es que yo escucho a Dios. Las voces me decían que debía liberar Francia de la invasión inglesa. Entonces, como soy una mujer y nadie me hacía caso, me corté el pelo, a ver si así me tomaban en serio. Le pedí al delfín Carlos de Valois que me dejara liberar algunos de su ejército y lo convencí. ¿Crees que lo que ha sucedido hoy en Orleans va a pasar a la historia? Yo creo que sí. Lo que ha ocurrido ha sido que hemos derrotado a los ingleses y por lo tanto hemos conquistado Orleans. ¿Han sabido todas las cosas como las han sido calificadas? Mi destino era unirme al ejército de Francia, levantar el asedio inglés de la ciudad de Orleans y ver al delfín Carlos coronado en la catedral de Reims, lo que devolverá la lealtad de París al monarca francés. Vale, muchas gracias. Con lo cual, hoy Juana de Arco y su ejército han conquistado Orleans. Me atrevo a decir, María, que la victoria de hoy puede cambiar el rumbo de esta eterna guerra en favor de los franceses. Muchas gracias, Marta. Ahora conectamos con nuestro enviado especial en Granada, que ha conseguido que el sultán de Granada, Boabdil el Chico, le conceda una entrevista. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tal va todo por ahí? Pues bastante bien, María. Aquí me estaba contando Boabdil que no le queda más remedio que rendirse y entregar Granada a los reyes católicos. Y recordemos, María, que Granada es la última ciudad en manos de los musulmanes. Con lo cual, hoy estamos completando la reconquista de la península ibérica ocho siglos después. Boabdil, ¿cómo se siente? ¿Qué serie de derechos os dan a cambio de vuestra rendición? Pues más, Rodrigo, más. Porque mañana, 21 de noviembre de 1491, por el bien de mi pueblo, tendré que entregar Granada. Me siento triste por dejar Granada, que es una ciudad que me encanta. Los derechos que nos dan a cambio de mi rendición, entre ellos destacan que sus altezas me devolverán a mi hijo con todos los rehenes y sus mujeres y criados. Se permite a los moros llevar armas de cesto pólvora que deberán entregar a las autoridades. ¿Van a quedar afectadas de alguna forma las libertades de los musulmanes? No, no van a quedar afectadas. Los moros serán libres de vender o a rentar sus propiedades y viajar a la verbería, si así lo desean, sin que se les confisque sus bienes. Los antiguos habitantes de Granada estarán exentos de impuestos durante tres años. Los tributos serán los habitantes según la ley lanzarí. Gracias, Boabdil. Me he enterado que en el documento se denumeran un total de 49 confirmantes de la entrega de Granada, los más altos nobles laicos y eclesiásticos que tomarán parte de la guerra de Granada hasta su capitulación. La lista de los confirmantes va encabezada por los reyes católicos, quienes confirman y aprueban el privilegio. ¿No es así, Boabdil? Sí, sí, todo cierto. ¿Boabdil? ¿Por qué lloras? Como dice mi padre, estoy llorando como mujer, lo que no supe defender como hombre. Bueno, devolvemos la conexión al centro del mando. Aquí me quedo yo con Boabdil llorando. Bueno, pues esto ha sido todo hoy en Telemedievo. Y ahora les dejamos con la quiniela y los torneos de justas. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.